Bueno, mira, la Iglesia realmente ha tenido unos comunicados que superan las expectativas de que si vamos o no vamos a elecciones. Yo creo, en una opinión muy personal, yo conozco bastante la conferencia episcopal desde adentro, no desde afuera. Conozco bastante bien al Cardenal Baltasar Porra, aparte es mi padrino, y el Cardenal Urosa. Lo que pasa es que el Cardenal Urosa es un hombre muy prudente, muy equilibrado, muy sensato. Y Urosa ya sabe cuál es su posición. Pero con este comunicado, la Iglesia lo que procuró, en cierto modo, fue plantearle a los líderes de la oposición que desarrollen sus capacidades para desarrollar nuevas estrategias frente a una estructura que es delincuencial. Primero, el Consejo Nacional Electoral, tanto el anterior como el primero, son estructuras, es un ministerio de elecciones creado a la medida del régimen. Por lo tanto, son ilegítimos y todo lo que ellos realizan son actos pulos, no tienen sentido. Pero la misma oposición es una vergüenza. ¿Cómo se prestan ahorita algunos candidatos o pseudo líderes que viven todavía con el Alzheimer político o la miopía política? Decir que vamos a participar. Cuando hubo la extensión en el año 2005, la realidad era totalmente distinta a la actual. Totalmente, exactamente. Ahora, participar ahorita en estas elecciones. Si hemos estado hablando de que el desgraciado, el maldito Maduro, lo digo con toda responsabilidad, es un hombre maldito, desgraciado. Yo no sé dónde será su fin, pero la historia y la justicia no lo perdonará. Entonces, si hemos venido proclamando durante estos años que las elecciones de 2013 fueron fraudulentas, fueron tramposas, fueron un engaño. Entonces, se ha declarado el usurpador, el ilegítimo. Entonces, prestarse para ir a un evento electoral de esta naturaleza significa darle legitimidad. Entonces, entramos en una profunda contradicción. No podemos seguir combatiendo a esta estructura de un régimen fallido, que no es gobierno, sino son bandas delincuenciales, empezando por Padrino López, que es una vergüenza, es un traidor. Entonces, ¿cómo han desmantelado? Fidel Castro, desde el principio, fue el mejor consejero que tuvo Chávez. Y el comunismo es la máquina destructora que lo primero que destruye es la familia, luego las instituciones. Desmantelar las Fuerzas Armadas de Venezuela para crear un ejército paralelo. Ahí tenemos las milicias, ahí tenemos todos los círculos bolivarianos, ahí tenemos a toda la guerrilla, tenemos toda la presencia de Esbolá, de Hamás, de la FARC, del ELN. Entonces, tenemos un territorio distribuido y controlado por bandas criminales. Pero lo peor es que no hemos encontrado todavía la capacidad y la fuerza para construir una unidad en función a un objetivo. Seguimos por las ramas y así. Un pueblo sumergido en el caos, en la miseria, donde una hambruna se nos aproxima que nos va a llevar a una implosión social de dimensiones impredecibles. Esto requiere mucha voluntad, coraje político y voluntad para recuperar la república. Yo sí estoy dispuesto y seguiré firme en esta batalla porque esto no es vamos a ver si queremos. Sí queremos, yo quiero, pero para eso hay que tener capacidad y disposición. Lo que pasa es que ellos tienen tantos recursos, el narcotráfico, el oro, la violencia, la represión. ¿Usted cree que esto con unas elecciones se va a salir del problema del país? Primero tenemos que sacar por cualquier día a Maduro del régimen, llevarlo a la justicia internacional, llevarlo a que pague hasta el último momento de su vida, hasta el último respiro por todo el daño que él y todos los discípulos del diablo, que yo los llamo los discípulos del diablo, empezando por los Rodríguez, hermano Rodríguez, por Diosdado Cabello, por Vladimir Padrino y todos sus tres ministros. Todo el que esté al servicio de este régimen es un delincuente, es un criminal. Todo el que esté al servicio y ellos tendrán que ser juzgados. ¿Cuándo? No lo sé. Por eso nosotros no podemos distraernos. Se ha perdido mucho tiempo en estos diálogos, negociaciones, en estos acuerdos. Es una idiotez, una estupidez ir a estos eventos y darle aprobación. Yo me abstengo. Decía, ridículo y traidor es el que se preste para esto. No sé cuál será la estrategia del amigo Enrique Capriles, pero esto es vergonzoso. Usted sabe, Capriles, que usted perdió las elecciones porque usted las entregó. Usted sabía que había un fraude. Se lo habíamos anunciado. Hemos hecho un trabajo serio, profundo, de investigación científica con el ingeniero Guillermo Salas y el que fue rector de la Universidad Simón Bolívar sobre cómo demostrar cómo organizaron ellos los fraudes y dónde se detecta el fraude, que esto es todo un sistema de ingeniería y de física y de matemática. Pero bueno, nos olvidamos del Quino que inventó Merente, nos inventamos de todas las estrategias, nos inventamos de la lista de Gascon. El pueblo de Venezuela pareciera que tiene memoria muy corta y los políticos se aprovechan porque la gente hay que parar el país. El país está paralizado. Y a propósito, mire, el demonio es un espíritu puro, muy inteligente. Se posesiona de la inteligencia de la fuerza y nosotros tenemos una lucha espiritual satánica y el demonio le ha dado poder, le ha dado dominio, le ha dado capacidad de destruir, de sembrar miseria, hambre, desolación, de destruir todo el aparato productivo del Estado venezolano. Ya por todo el mundo es sabido cómo nosotros, si éramos el tercer o cuarto país productor de petróleo del mundo, hoy estemos en una gota de gasolina. ¿Cómo es posible que tenemos que aceptarnos y resignarnos a una situación inhumana? Por eso nosotros no podemos resignarnos. Para esto hay que despertar, reaccionar y crear conciencia. Hay que organizar a la sociedad civil y mantenernos en una resistencia civil activa, sin miedo. Ahora ustedes podrán decir, como muchos me lo han dicho, ah, pero el cura Freitas desde Estados Unidos está chévere, está genial. De ahí sí se puede hablar, ahí se está dando el bidón, como dicen algunos. No, yo estoy aquí porque en enero del 2015, el régimen de Maduro, por orden de Diosdado Cabello y de él mismo, me querían preso. Me agarró el civil y me tuvieron ocho días en una instigación permanente rodeado hasta que llegamos a una negociación y me permitieron salir, gracias a Dios. Bueno, porque es que yo no tengo ningún delito. Mi delito es alzar la voz y esa es la dimensión de un sacerdote, de un profeta que quiere ser fiel al evangelio de Jesucristo y a la iglesia. Es defender la dignidad humana de la persona, defender los derechos de cada ciudadano, los derechos políticos, es defender la vida en todas sus dimensiones sin hipotecar su conciencia con ningún color o tendencia partidista. Por eso es maravilloso que los sacerdotes no podemos pertenecer a ningún partido político, pero tampoco podemos ser unos ignorantes de la realidad política, todo lo contrario. La política es una de las virtudes más nobles del ser humano porque está orientada a la búsqueda del bien común, está orientada a preocuparse porque no tiene comida, porque no tiene trabajo, por la seguridad, por la vivienda, por la salud, por todo eso. Es decir, todo lo que afecta a la persona humana es un problema de la polis, es decir, de la ciudad, de los ciudadanos. Y frente a eso no podemos ser indiferentes. Por eso no podemos desmayar el azar ni claudicar. Los venezolanos tenemos una lucha terrible espiritual, pero también material. No podemos seguir ingenuos, aceptando y conformando que nos pisoteen. El pueblo se está muriendo de hambre. Ahora circula dólares de la manera más escandalosa porque ahora de dónde vienen esos dólares. Entonces ahí hay un negocio para el mismo Estado que con eso tranquiliza. Pero bueno, tenemos que ver que estas son bandas criminales y tenemos que reconocer. Yo sigo trabajando y acompañando al presidente del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, el doctor Miguel Ángel Martín, y basta ver el comunicado que ellos, la resolución que sacaron en el mes de agosto frente a las elecciones, declarando que primero Maduro sigue siendo legítimo, que tiene una sentencia de 18 años de cárcel, que tiene que pagarlo, que tiene una multa de 35 millones de dólares y por ahí por el estilo. Pues estos son documentos que no pierden vigencia. Son documentos que nosotros venezolanos tenemos que estar atentos. Por lo tanto, ellos dicen que la misma OEA, he tenido varias oportunidades de hablar con el doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Ellos están muy preocupados. El mismo gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump. Pero la dispersión y las contradicciones de la oposición pareciera que siguen haciendo lobby para que suspendan las sanciones, para que levanten todas las sanciones económicas, políticas que hay contra OEA y que los dejen así. Miren, Eleazar, esto como principio moral. No hay perdón sin castigo. Si nosotros seguimos creyendo que, bueno, que vamos a reconciliarnos, a darnos abracitos y besos, vengan, tomen la banda. Esa no es la vía. Entonces nosotros estamos construyendo un sistema de impunidades. Eso no es así. Entonces la justicia es donde está. ¿En quién podemos confiar? Entonces todas las estructuras, tanto el Poder Judicial, está secuestrado. La Asamblea Nacional Constituyente es una cuerda de bandidos. Están al servicio del tirano. Por lo tanto, nosotros no podemos conformarnos. Hay que seguir alzando la voz. No podemos rendirnos, pero no podemos vendernos. Es lamentable cómo han venido infiltrando. Lo digo por experiencia muy directa y cercana porque, mire, yo creo que un sacerdote no es tan irresponsable que se va a permitir hacer estas declaraciones que son un poquito fuertes, pero no podemos caer en las negociaciones oscuras. Nunca. El madurismo o el comunismo utilizado por ello utiliza los grandes dineros que le han saqueado el país para seguir dividiendo y construyendo oposiciones desde adentro del Chávez. Ahí tenemos el amigo Gorín, que no sé si ni usted lo conoce, no ha oído nada. Y ahí tenemos Assad. Y como ellos compran, estuvieron ofreciendo 20 millones de dólares para distribuirlos entre los diputados de la Asamblea y dividirlos. Así trataron de distribuir una cantidad de dinero a algunos magistrados para dividirlos. El principio de Maquiavelo, divide y vencerás. Entonces, esta es una situación verdaderamente catastrófica y no podemos seguir conformándonos porque el sistema pedagógico que tiene el comunismo es mantener a la gente ocupada. 36 horas en unas colas de gasolina y después no encuentras gasolina. Así la gente está ocupada con dónde consigue el pollo, dónde consigue la carne, dónde consigue el arroz, dónde consigue la vida, porque los están matando en las calles. ¿Cómo hacemos para desarmar más de 8 mil grupos irregulares que el mismo régimen? 35 mil fusiles entregó Maduro en noviembre del año pasado. Entonces, esto no es... Nosotros vamos a tirarle flores, Margarita, Rosas y con Rosario creemos que vamos a sacar a estos bandidos. Por ejemplo, yo insisto y en esto lo tengo que subrayar. Nosotros no tenemos los recursos, las fuerzas. Tampoco Bolívar pudo liberar a Venezuela sin la participación en la cooperación inglesa. Entonces, en estas circunstancias, cuando la tragedia en Venezuela representa un peligro para la paz de la región, porque ahí están los grupos chinos, está Tarek Al-Aizami financiando todas las seguridades de los iraníes. Entonces, ¿qué significa? Que tenemos que pedir el apoyo internacional y hay países, Estados Unidos, Brasil, Colombia, pero no hay ni siquiera una claridad en cómo y cuándo hacer la solicitud respectiva de acuerdo que estemos dentro del marco internacional, tanto de la OTAN, tanto de la OEA, las Naciones Unidas, porque esto estamos peor que Somalia. Somalia son piratas, pero estoy hablando desde el año 2002 de la somalización de Venezuela y nadie creía en esto. Pero bueno, es un esfuerzo que tenemos que estar llamados a hacer luz para iluminar la conciencia y dejarnos de fanatismo y entrar a recuperar la institucionalidad. Cuando se pierden las instituciones, si se pierde la institución familia, si se pierde la institución legislativa, ejecutiva, judicial, militar, ¿qué tenemos? Tenemos un país desmembrado, una nación dispersa, un territorio secuestrado. Entonces, aquí nosotros no podemos aprobar ni apoyar estas elecciones, porque son trampas, son megafraudes y la gente se conforma creyendo. Por ahí habrá alguno, no, vamos a la mega participación, a la avalancha, mira, ni avalancha. Nada. Yo creo que con esta gente, con todo respeto a mi Jesucristo el Señor o a la Virgen María, se llegasen a presentar como candidatos con esta estructura de criminales. Perdemos, pierde Jesucristo, pierde la Virgen María y perdemos todo. ¿Por qué? Porque esto lo que les importa es mantenerse en el poder por el mayor tiempo posible. Y ellos no lo van a ceder, no van a ceder el poder con elecciones. Lo han dicho claramente, no volverán, no volverán. Y la gente se sigue y le cae bailándole al mismo ritmo que marca el crédito.